Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Garte y hoy les voy a enseñar a dibujar una galaxia sobre un papel gris oscuro. En este caso vamos a utilizar lápices pastel. Ahora estamos utilizando un lápiz pastel, pit pastel, marca Faber-Castell, muy bueno también, así que 100% recomendable y para los colores vamos a utilizar lápices pastel marca Creta Color. Si se dan cuenta empezamos a trabajar en base de un círculo, bueno un círculo bien achatado y después empecé a trabajar estas hélices o mejor dicho espirales, una que va hacia allá, hacia la izquierda y la otra que viene hacia la derecha. Entonces vamos a trabajar esta galaxia que obviamente es una galaxia en espiral, por ejemplo al igual que la vía láctea, va a ser una galaxia bien parecida a la que hicimos al principio, bueno que ya hice en un tutorial aquí en el canal, pero encuentro que son dibujos que la verdad que quedan muy bonitos, o sea que le gusta a la gente y podríamos trabajarlos con más frecuencia, así que por eso quise hacer en el fondo otra, como esta. Así que de a poquito voy perfeccionando estas líneas, estas hélices, y bueno realmente el dibujo es bastante básico, tomamos el lápiz y empezamos a trabajar. Recuerden que estamos trabajando sobre un papel, mejor dicho una cartulina, gris oscuro, que no es negro absoluto sino que es un gris, ya para que ustedes sepan, pero no tiene ninguna textura ni nada especial, es la típica cartulina escolar que venden en cualquier librería, así que realmente si utilizáramos algo más profesional el resultado nos quedaría muchísimo mejor. Igualmente nos va a servir. Ahora difumine con el dedo, principalmente los trazos que ya habíamos hecho, y vamos a empezar a añadir un poquito más de color, ya. Entonces dejamos de utilizar principalmente el blanco en este momento y ahora estamos trabajando con un amarillo. Desde el centro de la galaxia hacemos estos movimientos circulares, ahora estoy añadiendo este naranjo, ya, para darle un toque ahí como de degradado que comience en un amarillo bien fuerte y que vaya tornándose más anaranjado, conforme se va alejando del centro, esa es la principal idea. Entonces vamos así, de esta manera, vamos trabajando y podemos ir difuminando también con el dedo, para que lo sepan bien. Ahora estamos añadiendo lo que es un pit pastel sepia, que nos viene realmente como anillo al dedo porque la utilidad que tiene es muy buena, o sea, nos da un trazo que es como un naranjo oscuro, es como un ocre, es como un café. Así que realmente es bien útil en ese sentido y continuamos trabajando. Así que ahora estoy trabajando principalmente el centro de la galaxia, que es totalmente blanco, tiene que ser muy brillante, casi siempre es así. Entonces agregué el mismo pastel blanco al principio y agregué un poco de amarillo alrededor. Entonces empecé a difuminar, dando esa sensación de que realmente está muy iluminado en el centro y a medida que nos vamos alejando de la galaxia se va tornando más oscura. Esa es la principal idea. Si te das cuenta se asemeja mucho por ejemplo a lo que es un ojo, de hecho ahí se ve como un ojo, pero no, es la forma clásica que vemos en las galaxias de este tipo espiral. Ahora con un lápiz, que en este caso es un creta color celeste, empezamos a trabajar. Si se dan cuenta lo estoy tomando así porque el lápiz, bueno, lo tenía muy chiquitito y se me rompió más encima, entonces tuve que tomar un trozo de lamina y empezar a trabajar con ella. Así que no fue lo más cómodo en ningún caso porque realmente la idea era trabajar directamente con el lápiz. Igualmente nos va a servir. Entonces vamos haciendo este movimiento en espiral, si te das cuenta. Muy sencillo y mira, fíjate que queda muy bonito inmediatamente. Logramos un efecto muy atractivo, o sea, el dibujo se ve bien al final. Entonces vamos trabajando así. Excelente. Muy bien. Vamos trabajando estas hélices o mejor dicho espirales con este lápiz o mejor dicho con este trocito de tiza. Recuerden que también podrían utilizar, ya que muchos me preguntan, tiza pastel. La tiza pastel es exactamente lo mismo que los lápices. La única diferencia es que vienen en este formato de de tiza, que es más cuadradito y es más pequeño, pero es mucho más concentrado y al final de cuentas trae mucha más cantidad que un simple lápiz, que simplemente viene de lamina. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia? Que la comodidad que tiene, o sea, con las tiza pastel resulta más bueno quizás para grandes superficies, para grandes zonas, mientras que el lápiz nos sirve mucho para los detalles. Entonces eso es simplemente la diferencia que existe, pero más allá de eso no hay. Siempre y cuando utilicen lápices o tizas secas. Recuerden bien que todos estos dibujos son con lápices pastel secos, no con los grasos o al óleo que son muy utilizados también. No se confundan. Bueno, ahora estoy añadiendo algunos toques de matiz púrpura. O podrían utilizar algún violeta también. Bueno, este venía por default en el set de 12 lápices de excreta color, que realmente igual no me convence el color si ustedes se dan cuenta. Es un color muy opaco, no resalta. O sea, si lo comparamos al celeste, el celeste se lo lleva por mucho. Y eso que es de la misma marca, así que tampoco resultó algo demasiado, demasiado útil. Pero sí nos da como un toque para complementar más que todos los colores que tiene el set. O sea, al final tienes que ir utilizando distintos colores para distintas partes. Pero en este caso nos sirve más como complemento. Ya. Y bueno, se escucha la perra de fondo porque extraña a mi abuela, pero no puedo hacer nada. Lo lamento porque molesta en el fondo en el audio, pero no tengo tiempo ya para grabar en otras partes ni nada, así que es lo que hay por el momento. Igualmente, recuerden que al final mi voz no es lo más importante en estos tutoriales que yo subo aquí a YouTube por el hecho de que tú tienes que aprender más que todo mirando cómo voy trabajando en la mano. Por lo menos así aprendo yo. Entonces la voz al final es como un complemento justamente. No es realmente indispensable. Bueno, ahora también le agregué algunas especies de filamentos o fragmentos de la galaxia como que se van yendo lejos, que le dan como un toque muy bonito, muy interesante. Y a la vez que volví a utilizar el pastel blanco. Obviamente el pastel blanco nos da un toque de mayor brillo a la galaxia y realmente el dibujo queda muchísimo mejor en ese sentido. También agregué un poco de amarillo en el centro. Recuerden bien que si por ejemplo, tal como se pudo ver ahí recién, agregué amarillo y después lo difuminé y quedó como negro, muy oscuro, como muy opaco. Y eso pasó porque no utilicé el mismo dedo que había usado para difuminar el amarillo y el blanco. Entonces mucho del pigmento quedó en mi dedo y se fue de la hoja de papel. Entonces tienes que tener cuidado en ese sentido. De trabajar más que todo con difuminos o con los dedos, pero saber utilizarlos bien. Al igual que por ejemplo no iba a difuminar el centro de la galaxia que tiene naranjo, amarillo y blanco con el dedo que había utilizado para difuminar las zonas celestes porque ahí nos va a quedar sucio. Ya es como esa la idea. Entonces vamos ablandando a poquito la imagen. Si se dan cuenta ya se empieza a ver bonito y es algo muy simple. O sea, encuentro que es muy entretenido porque vemos resultados inmediatamente y todos lo pueden hacer desde niños, personas con experiencia, sin experiencia, adultos, etc. Es como un tutorial para todas las edades al final. O sea, es como eso. También aquí añadí un poquito de lápiz púrpura para en el fondo complementar esa zona, como les dije. A pesar de que no es el color de mayor importancia aquí en la galaxia, pero igual nos da algún toque. Bueno, igualmente quiero ahora comprar, voy a ver si a fin de año voy a comprar una cajita de tizas pastel porque los colores creta color. Miren, ahí se puede ver que este lápiz púrpura, por ejemplo, se rompe la mina. La madera es mala la de los creta color, es extremadamente dura. Entonces le sacas minas y rompes inmediatamente casi el pigmento. A mí no me convenció. Si por ejemplo lo comparas con un lápiz marca Faber-Castell, es mucho mejor la calidad de la madera y del pigmento también. Entonces creo que voy a comprar tizas pastel y o si no voy a tener que ver si venden estos lápices, los pit pastel, pero por separado. Los Faber-Castell que me gustaría comprar muchos, sobre todo los azules porque ya prácticamente no me queda. Y de hecho por eso ya no puedo seguir dibujando cosas con lápices pastel porque no tengo los materiales aptos para eso. Pero igualmente vamos a ver si en navidad algo pasa ahí. Yo creo que voy a tener que hacer un autorregalo. Y bueno, vamos en el fondo siguiendo con el trabajo. Después vi que en el fondo la imagen era como muy simple porque la imagen original era muy parecida a lo que vemos aquí en pantalla. Entonces después quise darle como mi toque personal y agregarle muchos más elementos. De hecho por eso se ve que la imagen está quieta porque iba viendo la imagen y no me convencía del todo. Entonces le fui agregando muchos más brazos de estos en espiral a la galaxia. Ya lo van a ver. Pero en realidad en este momento por ejemplo ahí se ve que no hago nada porque claro, justamente voy viendo la imagen, voy comparándola y hay algunas partes que te pueden no convencer quizás cuando estás trabajando y otras que sí. O sea, es todo muy relativo. Al final todo esto es muy intuitivo. O sea, tienes que ir viendo si algo te parece mal, si no. Incluso a veces que uno no hace el dibujo al final y lo dejas a medio terminar. Bueno, todas esas cosas pueden pasar. También en este momento que no se veía nada en la pantalla, también estaba buscando un lápiz azul creta color. Y bueno, también encontré que estaba roto. Así que tuve que utilizar un pedacito de minasi, que simplemente estamos utilizándolo de manera similar a lo que sería una tiza pastel. Entonces igual nos da un toque distinto. Si se dan cuenta, es mucho más oscuro que el celeste, pero es más opaco. Entonces nos da un toque bien especial. A pesar de que no consideraría que es algo tampoco indispensable. Yo encuentro que el color celeste, por lo menos aquí, es el que mejor queda. Además obviamente del centro de la galaxia que ya nos quedó bastante bien. Después lo difuminé. Entonces recuerden que el trabajo es así. Tú vas definiendo algunas partes, haces las líneas y después las difuminas con el dedo. Así de simple. No es nada complicado. Es un proceso muy simple, muy simplificado. Que en realidad hay muchas formas de poder hacerlo, pero básicamente ese es el proceso. O sea, tú aplicas una capa, lo difuminas y vuelves a definir encima. Simplemente así. Entonces vamos... Bueno, en este momento tampoco estaba haciendo... Estaba de seguro afilando los lápices porque por eso que se ven de esa manera. Que no se ve como que la imagen queda ahí en nada. Pero claro, tiene que ser justamente eso. Entonces ahí fui viendo que la galaxia no me convencía del todo y después le quise agregar muchísimos más elementos, como les vengo diciendo. De partida de aquí fui añadiendo mayor brillo en estas partes. Exactamente así. También hay algunas estrellas. Que la estrella es el proceso bien simple. Tú trabajas en base a un centro y de ahí trabajas líneas. Una línea vertical y una línea horizontal. De manera que te quedan como cuatro líneas a partir del centro. Y después para que la imagen no te quede tan plana, tan como Photoshop, tan falsa. Simplemente tienes que difuminarla. Nada más que eso. O sea, el proceso simplemente eso. Digamos que en realidad también puedes ir agregando estrellitas, pero sin estas líneas que se ven como muy molestas a veces. Entonces simplemente trabajas en base a una línea central y la difuminas. Entonces no es tanto. Bueno, y ahora más encima están llamando por el teléfono. Si me voy a volver loco aquí grabando los audios, porque siempre pasa algo. Pero ya me aburrí. Así que voy a hacer el tutorial sea como sea. Aunque se escuche la explosión de una bomba nuclear. Aquí a la vuelta de la esquina no me interesa. Voy a grabar esto y lo voy a subir igual. Entonces vamos trabajando. Bueno, como les venía diciendo. Vamos añadiendo este celeste. Que el celeste al final es el color que mejor queda. Sin lugar a dudas. Es un celeste que es muy bonito. Igual eso es bueno porque como les digo los Greta Color nunca me convencieron. Pero aquí el celeste como que destaca especialmente. De una manera como muy singular. A diferencia del resto de los colores. Así que fui alternando su uso con el púrpura. Que le da un toque un poquito más de... como que da esa variación de colores. Para que no se vea solo como muy reducido en cuanto a gamas y a paleta de colores. Igual a veces es interesante combinar muchísimos matices para diversificar y en el fondo enriquecer lo que tú ofreces. Pero eso igual es muy a criterio personal. Entonces fui trabajando. Ahí se puede ver con estas líneas. Bueno igualmente aquí ya tenía un poquito más de experiencia respecto a la primera galaxia que hice. Que bueno ya la subí hace algún tiempo. En el canal hace poquito igual. Y esa fue más que todo en blanco. Con muy poquito color. Pero ya en esta quise ponerle más colores. Y la verdad es que también se me acabó el papel negro. Así que me gustaría sin duda comprar nuevos materiales para hacer muchísimos más dibujos así. Ahora estoy añadiendo estos filamentos que son en realidad de lápiz. Sí que son de lápiz pastel. Del lápiz pastel blanco. Que le dan como este toque a la galaxia. Le dan como un toque como lo vengo diciendo hace mucho rato. En realidad el proceso es como muy repetitivo. Pero simplemente fui agregándole más brazos o más espirales a la galaxia. Simplemente eso. Entonces a medida que tú vas trabajando así. El dibujo como que se ve más completo. No se ve como tan vacío. Ya esa es la principal idea. Entonces vas añadiendo estas cositas. Perfecto. Y bueno las puedes poner en distintas direcciones. Por ejemplo ahí en la zona superior derecha le agregué ese bracito chiquitito. Que es como un filamento de la galaxia que se va alejando. Que también le da el toque. Entonces no es necesario que los pongas en la misma dirección de la galaxia. Sino que algunos que estén más lejos del centro. Otros más cerca. Todo eso hace que el dibujo al final se vea bien. Y continuamos así trabajando. Si te das cuenta el dibujo no es tan tan complicado. Realmente es algo bien fácil de hacer. Es un dibujo en el que normalmente no te deberías demorar más de una hora en ningún caso. En este dibujo creo que me demoré unos 40 minutos. Para que te hagas una idea. Simplemente de hecho la velocidad está creo que al doble de la normal. Porque igual es algo que se trabaja bastante rápido. O sea no requiere muchísimo detalle. Como les venía diciendo. Todos lo pueden hacer. Tantos niños como personas con más experiencia. Al final eso igual es irrelevante. Aquí se ve como un chorro que está como saliendo del centro de la galaxia. Con mucha fuerza. Que se ven como fragmentos que van ahí saliendo. Nubes de gas. Polvo estelar. Estrellas. Bueno todo lo que se puede ver en las galaxias. De hecho el universo es fantástico en ese sentido. Pero bueno. Continuamos así. Vamos difuminando. Y el proceso se va repitiendo. Si se dan cuenta al principio. Simplemente la imagen era como muy simple. Muy reducida. Muy minimalista. Y claro. Yo mismo como el creador del dibujo. Pensé y dije. Oye pero esto es muy básico. Hay que agregarle algo más. Y hay que arriesgarse. Porque también me arriesgaba que quedase como demasiado. Como Hollywood o algo así. Demasiado interestelar o algo. Y sinceramente. Bueno. En eso está la gracia al final. El sentido del artista. Que haya algo de desconocimiento de lo que pueda pasar en el futuro. Entonces. Tú simplemente. No hay leyes ni fórmulas para saber cómo trabajar con eso. Simplemente tú tienes que sentir casi tu artista interior. Y tomar decisiones respecto a eso al final. No porque alguien te diga eso. Tú tienes que hacerlo necesariamente. Por eso siempre les digo que vayan experimentando. Que no sientan que estos tutoriales son exactamente. Que si no lo hacen exacto no les va a quedar así. Porque eso no es verdad. Y de hecho. La idea es que estos les sirvan como referencia. Siempre les he dicho que. Que vean el tutorial. Que me escuchen. Que vean las imágenes. Que vean cómo voy trabajando. Cómo mi mano va trabajando con el dibujo. Y en base a eso después recuerden. Y quizás les sea de utilidad algunas cosas. Quizás no les parezca bien algunos procesos. Y todo eso. Ya. Porque en ningún caso quiero decir que tengo la verdad. Porque de seguro hay muchísimos más procesos. Para hacer un dibujo de este mismo estilo. Que quedaran. Que quedaría muchísimo mejor. Entonces. Es como una referencia. Ya. básicamente eso. Y vamos así. De hecho. Por ejemplo. Cuando estudiarte. La Silvana. Era una compañera. A la cual le envío saludos. Aunque posiblemente ya no esté viendo el video. Pero. Pero la Silvana. Trabaja el cosmos. El universo. Las galaxias. Estrellas. Constelaciones. Cosas así. Bueno. Ella trabaja con pintura al óleo. Y creo que acrílicos. No lo sé. Pero. Claro. Ella trabaja a todo esto. Un nivel. Pero excepcionalmente bien. O sea. Muchísimo mejor que esto. Entonces. Ahí. Uno tiene que ir viendo. En el fondo. Distintos referentes. Pero ella hace un trabajo fantástico. Así que. Si quieren ahí. Pueden. Pueden ir a. Al. Bueno. Creo. Ella la tengo agregada en mi Facebook. Pero. Bueno. Si me tienen en Facebook. Tendrían que ir a buscar los amigos que tengo. Pero ella se llama Silvana. Silvana Zúñiga. Para que ustedes sepan. Y bueno. Vende sus trabajos y todo. Así que. Todos tienen como su especialidad. Siempre he pensado de que. En realidad. Un artista tiene que ser un artista completo. Que sepa trabajar distintos elementos. O sea. No solo pintura. No solo dibujo. Sino que escultura. Serigrafía. Grabado. Ilustración digital. Cualquier elemento así. Entonces. Al final. Es bueno que no te encasilles. Solo en una cosa. Por eso. Te comentaba. Por ejemplo. A la Silvana. O a la compañera. Que ella trabaja. Este tema. Pero con un nivel de detalle. Superior al mío. Te decía. Que en el fondo. No es muy fuerte. El dibujo del cosmos. Y todos los elementos que hay en él. Sino que. Posiblemente. Mi fuerte. Sean los monstruos. Y los animales. Posiblemente. Sí. Pero. Aún así. Me gusta manejar todo este tipo de cosas. O sea. Abarcar muchos temas. A pesar de que no sea tu fuerte. Porque esa es la. Al final. La. La intención. Y bueno. Ya si se dan cuenta. El dibujo va quedando muchísimo mejor. Se ve que. Que es un dibujo. Ya más complicado. Más completo. Más complejo también. Que se ve que. Que pasamos de un esbozo. De una. Sensación. De una intención. De hacer algo. A ya. Un dibujo. Un dibujo ya. Prácticamente. Finalizado. O sea. Ese es. Es. El proceso. Al final. Correcto. Al final. Tienes que ir trabajando. En base. A. A movimientos. Que. Que te permitan. En algún momento. Decir. Oye. Ya. Ya está listo. El dibujo. Eh. Quiero decir. Que. Ya no quiero agregar nada más. Tal vez. Esto. Lo otro. Pero. Está listo. Y a veces. Cuando. Cuando dices. Eh. Oye. Siento que está bien el dibujo. Está listo y todo. Pero. Siento que le falta algo. Pero. No sé qué es. Cuando. No sabes qué es. A veces. Es mejor. A veces. No arriesgarse. Y dejarlo. Hasta ese momento. Pero. Cuando. Terminas un dibujo. Y sabes que está bien. Y. Y. Ya está terminado. Pero. Sabes que. Podría quedar mejor. Y además. Sabes. Cómo podría quedar mejor. Pero no te atreves. Porque es arriesgado el proceso. Ahí te recomiendo arriesgarte. Cuando ya tengas en claro. Más o menos. Qué es lo que. Quieres. Arreglar. A pesar de que el futuro. Y el resultado final. No lo vas a saber. Hasta que esté terminado. Pero. Esa es como la idea. Un poquito enredado el tema. Pero. 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 Igual. Quería tocarlo. Así que bueno. Vamos agregando ya los últimos elementos. Del proceso. Ultra repetitivo. O sea. Desde el principio. Estamos haciendo lo mismo. Y como pueden ver. Finalmente. Nos queda así el dibujo. Y como siempre. Recuerden que pueden suscribirse al canal. Para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook. En Twitter. En Instagram. Aquí tienen el link al video anterior. Y nos vemos mañana. Chao.